Para mi compañera, la nutróloga Michelle. Michelle, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lupita? Y a todo el auditorio. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Los invitamos a que permanezcan con nosotros porque les tenemos unos temas muy interesantes para mejorar su calidad de vida. Les vamos a hablar acerca del romero y la menta. Así que tengan a la mano una pluma y un papel para que noten todos los consejos que les vamos a brindar. Y es un gusto que esté con nosotras también el doctor Luis Bolaños. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo muy afectuoso a todos. Escuchas. Miren, nada más les digo una cosa bien breve. Que hay un autor muy interesante que se llama el señor Jordan Peterson. Es de Canadá. Ojalá que lo puedan leer. Está interesantísimo lo que él dice. Jordan Peterson. Y ahora sí vamos con el tema que está candente este tema. Adelante, Michelle. Claro que sí. Les vamos a hablar acerca de las propiedades del romero. El romero es un arbusto originario del Mediterráneo. Es aromatizante ya que sus flores presentan un color azul y es una planta que ha sido ampliamente utilizada desde la antigüedad. Tanto en la medicina popular como en la gastronomía, la cosmética y la higiene. También posee muchos aceites esenciales como por ejemplo el alcanfor, el pinineo, entre otros. Tiene acción antibacteriano, fungicida, antiséptico, antiespasmódico, hepatoprotector, o sea que cuida de nuestro hígado, antiinflamatorio, astringente, aperitivo, espectorante, diurético, antiviral, analgésico y cicatrizante e hipotensor. Todas esas propiedades lo contiene el romero. También es muy útil para aliviar la inflamación. Fortalece los capilares débiles y estimula la circulación sanguínea. Reduce las molestias intestinales, por ejemplo de indigestión. También estimula la memoria y el aprendizaje. El romero también es muy buena, aparte de los arándanos, las almendras, las nueces. También nos ayuda para la memoria y el cerebro. También nos ayuda a combatir las bacterias. Cuida de nuestro hígado y de la vesícula biliar. También mejora los trastornos del sistema circulatorio. Por ejemplo, para todas las personas que tienen flevitis, trombosis, várices, nos ayuda bastante. Se utiliza también para la anemia, porque contiene hierro y también vitamina C. Esta ayuda para la depresión. Evita o reduce la caída de cabello y la alopecia. También combate el agotamiento físico y mental. Y también mejora en casos de gota o en casos de cuando tenemos el ácido úrico elevado. También nos ayuda bastante. También corta la diarrea para problemas de cistitis. Cuida y acelera la recuperación de torceduras, golpes. También reduce la posibilidad de padecer cataratas y degeneración macular. Reduce los flujos menstruales abundantes. También nos ayuda a expulsar las flemas. Nos ayuda para estimular el sistema nervioso. Y además para matriz y ovarios. Matriz y ovarios. Hemos tenido muchos pacientes, bueno, pacientes, mujeres que por ejemplo tienen un periodo muy abundante. Entonces el romero es una opción. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos hacer un té. Ponemos tres cucharadas de romero fresco. Las dejamos hervir unos cinco minutos a fuego lento. Lo colamos y lo vamos a beber todos los días. Se recomienda tomarlo una semana antes del periodo. Porque es cuando llegan, por ejemplo, la inflamación, los cólicos. Los espasmos principalmente. Exactamente, los espasmos que a veces son muy fuertes y eso nos ayuda a reducir los síntomas. Pero pues también debemos de dejar todos los alimentos fritos, toda la comida chatarra, las hamburguesas, los refrescos. Porque si nada más tomamos el té de romero pero seguimos consumiendo de la misma forma los alimentos fritos y los alimentos de origen animal, pues no nos va a ayudar tanto. Entonces si hay que cambiar nuestra alimentación, yo sé que se los hemos dicho muchas veces de que cambien a una dieta vegetariana, pero ustedes deben de hacer la prueba. O sea, no nos crean ni a Lupita, ni al Dr. Luis, ni a mí. Ustedes mismos hagan la prueba de cómo se sienten. Por ejemplo, hagan la prueba de una semana no consumir ningún alimento de origen animal. Y van a ver que se van a sentir muy bien. Y ya si nos pueden hablar para decirnos su experiencia, pues mucho mejor. Así que los invitamos. Uno se acostumbra a todo. Uno se acostumbra a lo bueno, pues se acostumbra a uno muy fácil. Sí. Eso es muy fácil. Se acostumbra en dos días. Sí. Pero a lo malo, también se acostumbra a uno. También fácil. Bien, yo conozco una mujer que llevaba tres novios maravillosos, puntuales, aseados, limpios, altos, musculosos, trabajadores. Ya les vi los ojos ahorita de Lupita y de Michelle. Existen los nombres, pero sí existen. Sí existen. Todavía hay. Sí existen. Y aparte, bueno ya, y el cuarto novio que le llegó, terminaron por cualquier razón que ustedes se imaginen, pero el cuarto novio que le llegó la trataba con puro chanclazo, o sea, a golpes. Imagínense. Una pura violencia. Y al principio dijo ella, no, no, ¿cómo es posible? Reaccionó bien y dijo, no, 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 esto está mal. Él le suplicó de rodillas, le lloró, le dijo cualquier cosa de mentiras, se la creyó. Y a veces, pues, a veces, pues, muy inocente ella, ¿verdad? Muy inocente. Sí. Y le creyó. Y ya después le seguía golpeando y golpeando y se acostumbró a los, a los trancazos, se acostumbra a los chanclazos. Para que vean cómo alguien, alguien se acostumbra a lo bueno y a lo malo. No se acostumen a los, a los cólicos menstruales. No se acostumen a tener un flujo abundante. Abundante. Que tengan que usar diez toallas de... O hasta a veces inclusive pañales. Eso no se acostumen, eso quiere decir que está mal. Y tampoco, mujeres, escúcheme muy bien, no se acostumbra que su hombre, a su... Poso, lo que sea, la golpee. Jamás está justificado. Pero jamás me escuchó bien. Lo dice un hombre para que no suene feminista y nada. Lo dice un hombre para que suene concreto, objetivo. Vamos a un corte y regresamos aquí al programa. Ya regresamos a su programa favorito donde salud es felicidad. Recuerda escucharnos de lunes a viernes de dos a tres de la tarde para que no se pierda ningún programa. Y también recordarles que damos consulta por vía telefónica a todo el planeta, a Costa Rica, a España. Hemos tenido pacientes de Nueva York, Miami, Puebla, México, Tamaulipas. Bueno, todos los estados de la República Mexicana hemos tenido pacientes. Y para mayores informes, al último, cuando nos vamos a comercial, pasan el número telefónico y el domicilio del consultorio para que se puedan atender y tengan unos mejores informes. Ya estábamos hablando de acerca de las propiedades del romero. Bueno, como ya les mencioné, también nos ayuda para el sistema nervioso, para relajarnos. Lo podemos utilizar en aromaterapia. Ponemos en las sienes lo que son aceite de romero, que en un momento más les voy a pasar la receta para que la noten muy bien. Eso nos ayuda a relajarnos, aparte de hacer las respiraciones profundas. Como ya se los hemos comentado, hay que respirar, o sea, inhalar, o sea, tomar el aire por 7 segundos lentamente, no hacerlo rápido. Retenemos el aire por 7 segundos y exhalamos, o sea, sacamos el aire por 7 segundos lentamente. Eso lo debemos hacer varias veces al día. Y con el aceite de romero nos va a ayudar bastante a relajarnos, a estar tranquilos si estamos estresados, o si nos necesitamos concentrar bien para un examen o para cualquier prueba. También nos ayuda, nos mejora la cicatrización y curación de heridas. Cuida el cuero cabelludo, evitando la caída del cabello. Mejora la dermatitis, reduce dolores de cabeza o migraña. Y también lo podemos utilizar en su forma externa. Es adecuado para mitigar los dolores musculares, como calambres, para desinflamar o relajar los pies. Para ello les voy a recomendar, vamos a hacer lo siguiente. Va a hacer alcohol con romero. Los ingredientes, lo que vamos a necesitar son para que noten muy bien. Va a ser un litro de alcohol de 96 grados. Un frasco de vidrio oscuro. Y por ende vamos a utilizar romero. Romero fresco. Ya que tenemos el romero, vamos a introducir el alcohol y unas ramitas de romero, más o menos a la mitad. Y lo vamos a dejar macerando por 21 días. Pero cada día hay que agitarlo muy bien unos instantes. Hay que mantenerlo en un lugar fresco y donde esté oscuro. Ya que tenemos ya el preparado, después de que pasaron los 21 días, después de la maceración, vamos a utilizarlo y podemos, por ejemplo, aplicarlo en las piernas, en las varices, en los manos. También lo podemos utilizar y eso nos ayuda bastante para desinflamar. También, por ejemplo, si hay calambres, por torceduras, golpes. Y también nos ayuda a relajar los pies porque podemos poner una tina con hielo y ponemos el alcohol de romero a la tinita y los dejamos unos 15 minutos todos los días. Y eso nos ayuda bastante para poder otra vez continuar con la caminata o llevarse a la esposa a bailar o a los niños a jugar fútbol, ¿verdad? Hacer cualquier actividad. Nos va a ayudar a tener una buena circulación principalmente y como ya se mencionó, Michelle, también para golpes también sería muy eficaz en estos casos. Exactamente. También podemos hacer baños de asiento de romero ya que nos ayuda también para infecciones urinarias como la cistitis. Vamos a colocar una tina con agua fría y hielo que esté muy fría y vamos a poner dos cucharadas de romero fresco y lo vamos a dejar ahí. Le podemos poner un chorrito de alcohol y vamos a hacer también baños de asiento. Eso nos ayuda bastante para problemas de infecciones urinarias o para cistitis. Y pues les voy a pasar la receta del aceite de romero para que lo noten muy bien y lo puedan hacer en casa. No es necesariamente que lo compren. Ustedes mismos lo pueden hacer. Es muy sencillo. Los ingredientes solamente se necesitan romero fresco y aceite de oliva. Nada más. ¿Y cómo se va a preparar? Vamos a cortar el romero con todo y florecitas y lo vamos a lavar muy bien. Vamos a dejar que se seque completamente, que esté muy seco y después lo vamos a colocar en un recipiente de vidrio. Vamos a llenar todo el recipiente de vidrio con el romero y enseguida vamos a ponerle lo que es el aceite de oliva igual lleno hasta que tape el romero y lo vamos a dejar macerar por un mes. Ese sí es por un mes en un lugar oscuro y que la botella de vidrio sea también oscura. Que sea un color ámbar. Y eso nos ayuda, eso lo podemos colocar en el aceite de romero para dar masajes. O bien en el cuero cabelludo para evitar la caída de cabello. Nos hacemos unos masajes circulares todos los días. Después enjuagamos con agua fría y nos cepillamos el cabello. Eso nos ayuda bastante. O bien también se puede hacer de otra forma para el cabello, para fortalecerlo y que no se caiga. Pueden poner en un champú neutro que no tenga aroma ni alcohol. Hacemos té de romero, lo colocamos al champú y eso nos ayuda bastante. Hacemos masajes también en el cuero cabelludo en forma circular. Lo cepillamos muy bien y nos lo enjuagamos con agua muy muy fría. Y eso nos ayuda bastante. Qué bien que todo esto que platica Michelle de veras es muy interesante. Yo sé que hay tal vez miles de personas apuntando ahorita con un papel y una pluma. A ver, platícanos más Michelle adelante. Claro que sí. Y también les voy a pasar un aderezo de romero que también tiene un sabor muy aromático y muy fuerte. Con una cucharadita que le pongan, con eso tienen para darle un buen sabor a su comida o a la ensalada. La receta del aderezo consiste en batir aceite de oliva extra virgen con unas hojas frescas de romero. También le podemos añadir otros condimentos como el ajo, el comino, la menta, que en unos momentos más les vamos a hablar acerca de la menta. Y lo vamos a conservar en un recipiente de vidrio bien cerrado, lo vamos a refrigerar y lo vamos a agitar cada vez que lo utilicemos. Eso lo podemos poner, por ejemplo, para las ensaladas, una ensalada de lechuga con zanahoria, jitomate y sabe delicioso. Les digo, con una cucharadita pequeña, con eso le da un buen sabor, ya que tiene un sabor intenso el romero. Bueno, también para el sistema nervioso y fiebre debemos hervir 20 gramos de romero por un litro de agua. Lo dejamos hervir unos 15 minutos a fuego lento, lo dejamos reposar y vamos a beber dos tazas al día. Eso nos ayuda para el sistema nervioso y cuando tengamos fiebre. Siempre es muy importante consultar a su médico, como siempre se los decimos. Les quiero decir una cosa, que recuerden escucharnos lunes a viernes a las 2 de la tarde. Recuerden que el lunes 20 de noviembre permanecerá cerrado el consultorio. Los demás días estaremos abiertos de horario normal, lunes a viernes de 9 a 7 y el sábado 9 a 2. Y también decirles que damos consulta por vía telefónica, también es muy importante a todo el planeta. Ya tenemos pacientes del continente americano, por obvias razones, pero no me refiero a nuestro país, sino Colombia, Perú, Costa Rica, etcétera, Puerto Rico. Hasta en España, de Europa. Europa y también en Asia, en Israel, toda esa zona de ahí, también tenemos ya pacientes de allá. Falta que hablen de África y de Oceanía, así que la gente que nos escucha de allá, llámenos, estaremos encantadísimos de escucharlos. ¿Les parece si vamos con algunas preguntas del público? Claro que sí. Ya se juntaron muchas. Arcelia nos pregunta, ¿no tiene apetito sexual? ¿Pudieran decirle el nombre del autor del libro La Mujer Más Orgásmica del Mundo? Arcelia, qué buena pregunta, pero es incorrecto el título que usted dijo. El nombre correcto es La Mujer Orgásmica. Así se llama. Perdón, perdón, no, por leerlo ya me confundí. El nombre correcto es La Mujer Multiorgásmica. Así se llama el libro. La Mujer Multiorgásmica. El autor es un hombre que se llama Mantak, o sea, se escribe M-A-N-T-E-K. Perdón, Mantak, no es E, es A. O lo voy a decir otra vez porque ya lo dije mal el nombre, perdón. M-A-N-T-A-K, Mantak. Y el apellido es Chía, como la semilla que usamos para el agua de limón, agua de pepino, etc. Mantak Chía. Lo puede encontrar en cualquier librería de su preferencia. Está a un precio muy accesible. Y le garantizo que le va a funcionar de maravilla. De una técnica que se llama la sonrisa interior, con que lleva a la práctica esto diario, le aseguro que en menos de un mes aumenta dramáticamente su apetite sexual. Que no se debe de perder nunca, aunque tenga usted 90 años, es sano que tenga un apetite sexual. Es saludable, lo mantiene sano, jovial, lo rejuvenece. De veras, es cierto. De esto no se habla mucho porque la gente le tiene miedo al sexo, hablar. Yo lo hago con muchísimo respeto, lo hago con mucho respeto. Sin nada de morbo. Yo lo hago de una forma médica. Hay unos cursos que se dan en nuestro país con el maestro. Y de verdad es que es un maestro, el señor Jerónimo García. Lo pueden encontrar ahí en internet. Y miren que él ni me paga ni nada. Yo la anuncio aquí porque le tengo muchísimo respeto y admiración. Las dos cosas. Es un sexólogo, un gran hombre. Y él se acaba de ir ahorita a dar unos cursos a Suiza y a Francia. O sea, nada más para que vean la calidad de... No es aquí en la esquina. O sea, es una persona que sabe lo que está hablando. Y ese señor Jerónimo García lo pueden encontrar en internet. Se llama El Tao Sexual. Así pónganle, Jerónimo García, El Tao Sexual aquí en México. Y van a encontrar el siguiente curso en enero tal vez aquí en nuestro país. Son maravillosos, vaya. Y bueno, eso les soluciona el problema, Arcelia. Además, comer mucha berenjena, comer mucho romero también ayuda muchísimo para mejorar la función sexual. El apetito sexual, sobre todo en la mujer. El fenogreco, la maca, también eso nos ayuda bastante a aumentar la líbido. No, y especialmente el fenogreco, ¿eh? Sí. Eso hace que... Es muy poderoso. ...tenga más apetito sexual que el hombre, inclusive. Sí, unos alimentos afrodisíacos también serían muy indispensables. Como, por ejemplo, las lentejas son muy afrodisíacas. La menta y la granada. Incluso también, consumiendo esos alimentos, va a estimular el deseo sexual. Que es sano, no tiene nada de malo, ¿eh? La gente le tiene... Es un tabú hablar de sexo. Para mí es la cosa más normal. Así es. La gente tampoco habla de dinero porque es algo tabú. No, yo hablo de dinero todo el día. No hay ningún... ¿Cuál es el problema? Todo el mundo usa eso todos los días. No hay ningún problema. Sí, así es. María del Rosario Pérez. Hay tres personas con dengue. ¿Qué consejo pudiera darle para tomar? Aparte de una pastilla y brucelosis, ¿qué puede hacer en este caso? Miren, el problema es que el del dengue, no hay un tratamiento específico contra el dengue. No hay. Entonces, lo que hacen en cualquier hospital es hidratar al paciente y mantenerlo que no tenga síntomas. Que está bien, es lo que se debe de hacer, está bien. No estoy en contra. Al contrario, qué bueno que lo hacen. Pero ya que lo dieron de alta en su casa, lo que tiene que hacer es nada más mantener el hígado lo más sano que se pueda. Estar bien hidratado y ya. ¿Cómo hacer eso? Tomar mucha agua con limón y miel. Comer mucha fruta, mucha verdura, muchas semillas. Hay que bañarse con agua fría. También, por ejemplo, de mandarina y papaya. O tomarse el siguiente jugo de zanahoria con betabel que nos va a ayudar a depurar el hígado. También es el romero, como les comenté, es un hepatoprotector que también nos ayuda a cuidar el hígado. Entonces, hay que tomar té de romero. Ponemos cuatro cucharadas de romero fresco. Lo dejamos hervir unos cinco minutos a fuego lento. Lo colamos y lo tomamos como agua de uso diario. Aparte, también nos ayuda para la circulación, para los dolores de cabeza, para la caída de cabello. También sería muy bueno utilizar el fenogreco en un jugo. También te ayuda a depurar todo lo que es la sangre y para reforzar. Bueno, les comento porque también mi hermana hace una semana tuvo lo que es el dengue. Y también ella le salió salpullido en todo, todo, todo el cuerpo. Entonces, pues yo lo que le recomendé es que se consumiera el fenogreco y tal cual. Lo que es el salpullido, todo se le retiró. Muy bien, muy bien, todo lo que es en cara. En pecho se le retiró todo eso, como tipo alergia. Creíamos que era alergia, pero no, era el dengue. Sí, entonces pues el genado, pues fenogreco, tal cual. Y se tomaba sus licuados con fenogreco. Y ahorita hasta la fecha ya no está así el 100-100, porque dura entre dos semanas o una semana para que se retire. Pero cita ya súper mejor. Vamos a ir a un corte comercial. Anote el teléfono y el domicilio del consultorio para que se atienda. Vamos a corte y regresamos. Ya regresamos a su programa favorito donde salud es felicidad. Recuerda escucharnos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde para que no se pierda ningún programa. Y le estamos hablando acerca de las propiedades del romero. También nos ayuda para el mal aliento, las llagas o inflamaciones, ya que podemos hacer un enjuague bucal con el romero. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Vamos a tener 200 mililitros de agua hirviendo. Y vamos a introducir una cucharada de hojas secas de romero. Ahora sí van a ir secas. En el otro tratamiento, en el otro té eran frescas. Ahora van a ser secas. Una cucharada sopera. Lo vamos a dejar hervir 3 minutos nada más. Lo dejamos reposar. Y vamos a hacer enjuagues bucales. Eso lo podemos hacer todos los días, ya que nos ayuda para el mal aliento, las llagas, inflamaciones, aftas. Nos ayuda bastante. También, como les comentaba, podemos utilizar el aceite de romero, el casero al que les di la receta, para el cuero cabelludo. Hay que frotarlo unos 15 a 20 minutos en el cuero cabelludo en forma circular. Y después enjuagamos muy bien con agua fría y ya nos cepillamos el cabello. Eso nos ayuda a fortalecer la circulación del cuero cabelludo y evitar la caída. Sí, así es. Y continuamos con nuestra pregunta de María del Rosario sobre la brucelosis. Nos preguntaba qué hacer en este caso. De hecho, hemos tenido varios pacientes que se han mejorado notablemente el problema de brucelosis. Gente que les da fiebre, escalofríos, cada tres días, intermitente, un dolor en la espalda baja, impresionante, que no se quita con nada. Entonces, por favor, náusea, maestral general, diarrea, a veces tenimiento. Entonces, debe de tomar diario, diario, diario el tónico de vida. Por favor, que se lo tome ese paciente, caray. Este chayo, hombre, el jugo de 14 limones, 10 dientes de ajo, un pedazo de cebolla morada, 7 ramas de perejil, un pedazo de betabel pelado y le ponga 3, 4 cucharadas de miel. Tomarlo diario, diario, diario. Y si puede estar con dieta vegetariana cruda unos 2, 3 meses, sería ideal. Búsquenos en YouTube y va a encontrar un caso de este chavo que atendí yo. ¿Cómo se llama? Creo que se llama César, ¿no? ¿Cómo se llama? Sergio. No, no, no es Sergio. No, 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 tampoco es César, no sé cuál es, ahí lo busca. Es un hombre como, es un hombre joven, como de 33 años, de barba, alto, de, y pues ahí da su testimonio. Está impresionante cómo se combate la brucelosis con el naturismo. Impresionante. Aquí lo entrevisté yo en la radio hace como un año o dos meses. Sí. Un poquito más. Y también sigue muchísimo el té de jengibre con bastante miel. La equinacia es buenísima, la jalea real, el polen de las flores, la miel. Todo eso es muy, muy, muy poderoso. Y también sigue muchísimo bañarse con agua fría porque eso estimula muchísimo al sistema inmunológico. Sí, igual también realizar una monodieta sandía también sería muy eficaz. Alicia Montes nos pregunta, ¿qué cantidad de aceite de oliva necesito para hacer el aceite de romero? Para el aceite de romero, dependiendo si puede ser medio litro o si quiere hacerlo un poquito más grande, puede ser un litro. Muy bien. Flor Lili, ¿cómo se toma el aceite de romero y es bueno para el insomnio? Ha tomado pastillas para dormir, pero dice que, comenta que le duele la cabeza. Que le duele la cabeza. Para ella le vamos a recomendar la infusión concentrada de romero, que son dos cucharadas de romero fresco y lo vamos a poner a hervir en una taza de 200 mililitros. Lo dejamos hervir unos tres minutos a fuego lento, lo vamos a colar y lo vamos a beber todos los días. Entonces, el aceite de romero lo puede colocar en las sienes y en la parte de la nariz, donde tenemos las fosas, para evitar la relajación, para los dolores de cabeza. Eso nos ayuda a combatirlo. Mire, hágale caso a su médico todo lo que le diga, pero tiene que ser una cosa muy importante, muy consciente de las decisiones que tome. Los medicamentos para que uno pueda dormir, como diazepam, clonazepam, todas estas cosas que son una maravilla, debo decirlo. Pero también tiene que darse cuenta al paciente que la vida media de esos medicamentos, por ejemplo, el diazepam, no crea que es de 8 horas, o sea, duerme uno y ya. No, 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 la vida media de ese medicamento son 72 horas. Voy a explicarle por qué. Mire, para que el cuerpo divida un medicamento a la dosis media de lo que se tomó, la que la procesa el hígado o el riñón en su caso, tiene que pasar un cierto tiempo. Así son todos los medicamentos, está bien, salvo uno que otro. Bueno, lo importante es que dentro del cuerpo, este medicamento, el diazepam, dentro del hígado, se convierte en otro metabolito, en otra sustancia que se llama oxicepam. Y entonces ese dura otra gran cantidad de tiempo en el cuerpo. Por eso es que dura siendo efecto 72 horas. Y la gente que toma estos medicamentos saben que lo que les digo es verdad. Se toma el medicamento, duerme de maravilla. Bueno, tampoco de maravilla porque siguen así medio atarantados, pero en la mañana se despiertan como obnubilados, semidespiertos, semidormidos. Están, la gente así lo describe, atarantados. Es la palabra que usan, por eso lo estoy manifestando. Y así están, pero así están 3, 4 días, nada más por una dosis. Bueno, imagínense que se toma la dosis hoy. Ya se durmió, súper. Y sigue con la dosis en el cuerpo. Luego, ese día en la noche, al día siguiente a la noche más bien, toma otro medicamento. Bueno, se suma la dosis de ese día y el del día anterior. Luego, al día siguiente, en la noche, va a tomar otro medicamento para poder dormir. Se lo toma. Se suma esa dosis, el de la noche anterior y el de hace dos noches. Y así se van. Y es por eso que mucha gente, a pesar de tomar tanto medicamento para dormir, ya no pueden dormir o tienen que subir mucho a la dosis. Hay que crear resistencia y muchas otras consecuencias. No digo que no le haga caso a su doctor, hágale caso en todo, pero también ayúdele a su doctor, caray, para que sea más fácil. Por ejemplo, haga ejercicio, practique Tai Chi, Kung Fu, Tao, lo que sea, pero ayúdele para que pueda dormir. Mire, haga ejercicio diario, nadar una hora, dos horas. Entonces, practique, por ejemplo, Tai Kwan Do, lo que usted quiera. Hacer respiraciones profundas y muy despacio hace que pueda dormir de maravilla. Hay una técnica, hay técnicas del yoga, los yoguinis o el Tao también, para poder dormir y duerme casi al instante. Hay una técnica de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano, que está ahí en la Colonia Roma, en el DF. Yo tomé un curso ahí, yo soy egresado de ese instituto. Lo tomé cuando tenía 18 años, ya todos eran puros, era gente mayor. Gente mayor. Yo era puro, yo estaba bien chiquito, pero dije, yo tengo que aprender. Hay una técnica ahí que luego se les explico en la siguiente, en la siguiente conferencia que vayamos, ahí les explico cómo es la técnica, para poder dormir casi al instante. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, qué padre. Es anónimo. Su esposo tiene 54 años, tiene el colon con bastante excremento y tiene dolor en el estómago, del lado derecho. ¿Qué puede hacer? También tiene quiste en el hígado. Bueno, pues principalmente no visitar a su médico, si es un problemita algo complicadito. También nos puede ir a consultar, si necesita una consulta de nosotros. Pero puede ir empezando con consumir lo que es una dieta vegetariana a crudo, verduras, frutas, todo, todo crudo. Semillas de ajonjolí, de linaza. También puede realizar en ayunas dos cucharadas de aceite de oliva y dos cucharadas de aceite de limón. Un juguito de zanahoria con betabel y espinacas. También puede tomar mucho el té de linaza, es muy importante. Si está muy fuerte el problema de tomarlo té de hojas zen, pero nada más tomarlo un mes y ya, a lo mucho. Bañarse con agua fría, el barro, el ardor en toda la noche es muy importante. Y la dieta vegetariana para que no se estreña, muy importante comer mucha fruta, muchísima verdura. Sí, sobre todo que tiene fibra, por ejemplo, la naranja, la papaya, que también es muy laxante, también nos ayuda bastante. La mandarina, que ahorita está de temporada, también nos ayuda aparte de aumentar el sistema inmunológico y es antioxidante. Y también nos ayuda para el sistema digestivo. Así es. Lilia, felicitar al programa, le encantan sus comentarios, le hace reír, le encanta su forma de ser. Saber por qué baja y sube el potasio y saber qué comer y darse cuenta con ese problema, que sería lo del potasio. Qué bueno que nos llama Lilia, pero en realidad los comentarios que yo hago no los hago con propósito de causar risa. Los digo en serio, pero a veces pues sale de forma hilarante, de forma de risa. Sí, pero cuando se cuente un chiste, eso sí va deliberadamente un chiste. Sí. Mañana les traigo otro chiste, van a ver, pero siempre traigo un chiste que tiene alguna enseñanza, no es nada más para hacer reír y ya. Es como una especie de fábula, digamos, como de parábola, más bien parábola. El potasio se baja y sube generalmente porque hay daño en el riñón. Cuando hay daño en el riñón no puede filtrar perfectamente el potasio y entonces no puede eliminar el potasio. Y se va acumulando. Se acumula la sangre y eso se queda, eso daña a los músculos del corazón y eso hace que se quede en paro cardíaco el corazón y que se quede en paro en diástole. Y no hay nada que saque a ese paciente. Muere casi al instante. Cuando sube muchísimo el potasio, si sube poquito nada más afecta al electrocardiograma. Pero si no, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Y se baja generalmente, generalmente, hay otras excepciones, hay otras causas, ¿eh? Se baja generalmente por usar diuréticos, por los medicamentos que son diuréticos. Que no me estoy oponiendo a ellos, nada más digo que hágale caso a su médico, pero eso es una causa muy importante. Sí, así es. Bueno, la señora Laura nos pregunta, saludos a todos y felicitar al doctor. Una amiga ha acudido a varios doctores ya que tiene la bacteria antiestretosilipnea. ¿Qué recomienda? Antiestretolicina. No, pero esa no es una bacteria, es la estetococopiógenes. Lo que pasa es que, miren, tenemos tiempo, bueno, se los explico rápido. Cuando alguien tiene una infección de garganta por una bacteria, que es estetococopiógenes, que es, por ejemplo, una persona, hay unos criterios que se llaman criterios de Centor, por ejemplo. Alguien que tenga de 5 a 15 años, ¿no? Sí. Alguien que tenga flemas o moco verde o amarillo. Eso es típico de la infección por esa bacteria. Fiebre, la falta de tos, entre otros factores. Pero eso es la forma principal. Si tiene todos esos, se debe de asumir que esa persona tiene esa bacteria. Bueno, es muy frecuente que la gente, pues, no va al doctor, dice, no, yo no me atiendo, ¿verdad? No me atiendo. Y entonces, como no se atiende, el cuerpo trata de combatir esa bacteria. Y entonces, hay una falta de regulación en el estereo imunológico y se crean autoanticuerpos, o sea, se crean soldados contra el propio cuerpo, que los hace uno mismo, para dañar ciertas partes del cuerpo, como el corazón, sistema nervioso, la piel, etcétera. Y esas son las antiestertolicinas. A, la letra O, por ejemplo, ¿no? Entre otras. No es una bacteria, sino son sustancias que se detectan como consecuencia de la bacteria que no se atendió a tiempo. Y eso es a la postre lo que forma la fiebre reumática. Fíjense, nada más cuando atenderse una gripa, no es una gripa, pero una infección en la garganta. Va aumentando. Se hace luego fiebre reumática. Se hace más crónica. Y luego afecta articulaciones, la piel, afecta el corazón, ya eso es terrible. Todo porque no se atendió a tiempo. Y si hay miles de personas en el mundo. Pero por eso hay que atenderse, hay que atenderse, pero la gente, pues, insiste en que no se va a atender. No, ya cuando se siente ya muy mal es cuando ya van a atenderse. Y malos varones, ¿eh? Sí, pero así ya tienes un problema tras otro, tras otro, ya más difícil de no combatir solo por algo que empezó por una bacteria, ya por una causa cardíaca o riñón. Ya más grave. Yo tengo un amigo que tiene un carro y dice, no, es que como nada más suena un grillito en el carro, pues no lo llevo al taller. Ya hasta que de plano está, que se le rompe el cárter, ya ahora sí lo lleva al mecánico. Ya llega el mecánico y le dice, no, ya está para la basura este carro, ya está para regalarse o para venderse como chatarra, ¿no? Sí. Así está mucha gente. Sobre todo los varones somos muy necios, muy necios. Las mujeres se atienden de cualquier, cualquier provincia, luego luego se atiende. Pero el varón nada más se atiende hasta que de plano ya está saliéndose el hígado por el, de veras, ¿eh? Sí. ¿Qué tal el caso de hace rato, Michelle? Sí, del paciente. No vamos a decir nombres, ¿eh? Sí, no, no vamos a decir nombres. No vamos a quebrar. Pero se atiende la mujer. Pero a leguas podemos darnos cuenta que quien la acompañaba también tiene algún padecimiento. Yo le dije, oye, que usted también está dañado, es necesario que se atienda. Sí, sí. Y yo pensaba que el que venía a consulta era él. No, era ella, pero, pero también él, él tiene algunos, algunos malestares. Sí. Bueno, continuamos con otra pregunta. Coutemo nos pregunta, ¿para qué sirve el té de jengibre con canela? Es un vaso dilatador muy potente. La gente que tenga asma, bronquitis debe de consumir el té de canela con jengibre diario, diario, diario. Bueno, además, esos dos combinados con el jengibre son muy poderosos para mejorar la función sexual en el varón, para que tenga una erección fuerte, poderosa, no así ridícula, miserable, mediocre, ¿no? ¿Qué es eso? Tiene que estar fuerte. Lo que causa el placer sexual realmente durante el coito es, bueno, muchas cosas, pero una cosa de ellas es que el varón tenga una erección muy firme, muy, muy, muy firme, muy, muy, muy potente. Eso es, no de hecho, tan simple como eso, que tenga una erección muy potente. Muy bien, continuamos. O sea, que esté firme. Sí, exactamente. Otra última pregunta. Edilberto, saluda y felicito al programa. Su hija tiene 19 años y tiene depresión. No, pero programa ilustrativo, dijo. Ilustrativo. Qué buena palabra. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Su hija tiene 19 años y tiene depresión, ya que ella cree que tiene cáncer, ya padece algunos dolores, se separó de su pareja, ¿qué se puede hacer? Ya se siente un poco incomprendida y confundida. Vaya con el médico inmediatamente. Mire, el té de hierba de San Juan es bueno para mejorar el estado de ánimo. Eso es muy bueno. Hacer ejercicio. ¿Y sabe qué? A esa edad lo que más sirve es tener metas en la vida. Está muy joven, ¿no? Puede ser que se deprima. Sí, está muy joven. Que haga ejercicio, que quiera casar con sus amigos, que se esparza, que lea libros, que tenga metas en la vida y que las conquiste. Eso es algo muy importante. ¿Para qué está uno aquí? ¿Para qué está uno aquí en el planeta? Para cumplir sus metas y para ser feliz. Es tan simple como eso. Anote el teléfono y el domicilio del consultorio. Se los van a decir ahorita en unos 15 segundos para que se atienda con nosotros. Hasta la próxima. Dios mediante. Y sean felices. ¡Chus! Acudan al consultorio Herbol en Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Avenida Hidalgo 1733.